¡No se me viene, Yeti! ¡Ay, Yeti, aquí te encuentro! A ver si me puedes hacer un favor. ¡Nah! Pero si aún no sabes lo que te voy a pedir... ¡Nah! O sea, ¿que no me vas a ayudar? ¡Nah! Pues el otro día yo te invité a comer. Sí. ¿Y han contado ahora me vas a hacer el favor? ¡Nah! Pues una cosa te digo, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. ¿Lo sabes, no? ¡Nah! Pues ya lo sabes. ¡Sí! Pásate. ¿Qué pasa, beye? ¡Ah! Un poquito de hambre tengo. ¡Ah! Un poquito de hambre tengo. Tú también, ¿eh? Ah, pues mira, estamos salvos, que viene Mari Carmen por ahí con algo de comida en las manos. ¡Hola! ¿Qué pasa, Mari Carmen? Madre mía, que bien huele. ¿Qué llevas ahí? Unos pasteles. ¡Oye, va! ¿Nos das un poquico? ¿Queréis pasteles? ¡Sí! ¡Pues os los compráis! ¿No te digo? Pero mujer, un poquico solo. ¿Que no? ¿Sabes por qué no? No. Preguntárselo a tu miguico el verde. ¿Tú sabes por qué no nos quiere dar pasteles? No. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy Mari Carmen no nos ha querido dar pastel al individuo llamado... ¡Eh! Y a mí. Además parecía muy enfadada y no sé por qué. Los terrícolas siguen siendo muy raros manejando sus emociones. Voy a preguntarle por qué está tan enfadada. ¿Por qué estoy tan enfadada, Ete? Pues porque antes no me has querido ayudar. Claro, claro. Eso está muy feo entre las personas pero entre los amigos más. Entre amigos más. Claro, claro. Claro. Bueno, pues si ya está todo arreglado vamos a coger un poquico pastel, ¿no? Espérate que estoy hablando. Pero yo no. Y mientras estás tú hablando yo puedo ir comiendo. ¿Que te esperes? Vale, vale. A ver, Ete, hay que ayudar a las personas. Además, si tú ayudas a las personas, luego en un futuro esas personas te pueden ayudar a ti. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Lo entiendes o no? Hoy por ti, mañana por mí. Claro, claro. Pero ¿qué haces? Coger un poquico hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué pares? ¿No habéis entendido nada ninguno de los dos? ¿Queréis pastel? Sí. Pues entonces ayúdadme. Mira, tengo unas cajas que hay que bajar las del tastero a la cochera. Pero luego pastel, ¿eh? Pero luego pastel, ¿eh? Pero luego pastel, ¿eh? Ay, que sí, madre mía. Mira, qué par de tragaldabas. Venga, vamos al tajo. Venga. Venga, seguidme. Mira cómo huele. Mira cómo huele eso. Hemos ayudado a Mari Carmen a bajar cajas de trastos. Muchas cajas de trastos. Madre mía, si tiene trastos esta mujer. Pero bueno, por lo menos hemos podido comer pastel luego. Creo que voy entendiendo el concepto hoy por ti y mañana por mí. Y me gusta. Seguiré informando. Pero que no te puedes venir a la Peña T, que son 20 euros de cuota. Y si no tienes... Hoy por ti, mañana por mí. Sí, que ya, que ya. Pero es que no te puedo dejar dinero, que voy mal de perras este mes. Venga, hasta luego. Arrieros somos. Hola. Hola. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cuál? Me da 20 euros. Eso no es un favor, eso es pedir dinero. Hoy por ti, mañana por mí. Que no. Vale, vale. Arrieros somos. ¿Qué lleva ahí? Ahí, ¿dónde? Ahí, a la cartera. Son 20 euros, me da. No. No. Por favor. Que no. Vale, vale. Camino somos y nos encontraremos. Arrieros. Un favor. ¿Quién necesita un favor? Caballero, ¿necesita un favor? No. ¿Seguro? Seguro. Hoy por ti, mañana por mí. Que no. Vale, vale. Somos camino al andar y nos encontraremos. Arrieros. Oiga, le voy a hacer un favor. Le voy a colocar un poquito más aquí para que le den sol. Oye, pues gracias. Gracias, no. 20 euros. Joder, con un marciánico este que pesa, ¿eh? ¿Quieres 20 euros? Sí. Pues te los voy a dar, pero si vienes conmigo a trabajar al campo ahora. ¿Hace? Hace. Al final me costó tanto conseguir 20 euros que a lo que llegué no había nadie en la peña. Y lo malo no es eso. Lo malo es que ahora el abuelo no hace más que buscarme para trabajar en su campo. Y no me apetece nada. ¡Abre el puesto, Mariano! Que sé que estás ahí. ¡Abre! Venga, ven conmigo a surfatar ahora mismo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre!